...realmente tengo unos amigos que son una verdadera joya... ...no sé qué fama tengo que tener yo... ...o el equipo de Bricomanía... ...que cada vez que les sobra algo en casa... ...no saben qué hacer con él... ...me dicen, toma Cristian... ...a ver qué puedes hacer con ello... ...y fijaros, me han regalado este bidón... ...empiezo a llenarlo de agua... ...y ahí estaba la trampa, tira agujero... ...no sirve como depósito para agua... ...pero yo creo que en Bricomanía le podemos dar... ...una vueltecita, le podamos dar... ...dos vidas a este bidón... ...porque no hacemos algo interesante... ...vamos a verlo... ...y tanto que interesante Cristian... ...porque de una forma muy sencilla... ...convertiremos este bidón estropeado... ...en dos contenedores especiales forrados con madera... ...con un diseño nórdico... ...que dará ese toque especial a nuestra casa... ...pues nada, como materiales... ...nuestro bidón, magullado el pobre... ...pero tranquilos, tranquilas... ...que le vamos a dar una vida estupenda... ...bien, lo cortaremos en dos partes... ...de ahí vamos a sacar dos piezas... ...y las vamos a recubrir... ...le vamos a dar un toque diferente... ...utilizando unos bistones de madera... ...la de pino que los cortaremos a medida... ...los biselaremos un poco... ...y cubriremos todo el exterior... ...y también le pondremos una especie de bordecillo... ...en la parte superior... ...un trabajo muy muy fácil... ...y el resultado vais a verlo... ...que es estupendo... ...así que venga, comenzamos a trabajar... ...después de marcar con el nivel láser... ...una línea a media altura del bidón... ...lo cortamos con la mini sierra orbital... ...pasamos una lija por la zona de corte... ...y realizamos los orificios de drenaje... ...con el taladro y una broca para madera... ...a continuación cortamos en ángulo... ...los cantos de un listón de madera... ...y cortamos piezas de 40 centímetros de largo... ...lijamos bien las zonas de corte... ...y comenzamos a atornillar... ...el primer listón sobre el bidón... ...nos ayudamos de una escuadra... ...para que quede bien recto... ...y seguimos colocando de la misma manera... ...el resto de listones... ...cubriendo bien todo el plástico... ...al llegar a la última pieza... ...es probable que no encaje... ...y tengamos que recortarla... ...a la medida del hueco... ...una vez forrado el bidón... ...preparamos el remate superior de la maceta... ...cortando seis piezas de otro listón de madera... ...en ángulo de 60 grados... ...de manera que podamos crear un hexágono... ...grapamos las piezas entre sí... ...y fijamos en el interior de los contenedores... ...unos tacos de madera... ...sobre los que después fijaremos esos remates... ...pasamos una lija fina por toda la madera... ...y aplicamos barniz protector... ...sólo nos falta ya... ...esperar a que seque el barniz... ...y fijar con tirafondos el hexágono... ...en el canto superior... ...de esta forma tan sencilla... ...hemos convertido un viejo bidón de plástico... ...en dos estilosas macetas... ...listas para estrenar. ¡Voilá, mes amís! Aquí tenemos... ...trabajo concluido... ...es que una casa sin plantas... ...es casi casi como un jardín sin flores... ...hoy, ya vieron lo que hemos hecho... ...dos maceteros, por cierto... ...unos amigos me han regalado un bidón... ...no sabían qué hacer con él... ...nosotros aquí en Bricomanía... ...los hemos transformado... ...en lo que estáis viendo... ...y además los hemos revestido de madera... ...y estoy casi casi convencidos... ...de que van a venir y dicen... ...oye Cris, ¿te acuerdas de aquel bidón... ...que te dejamos prestado... ...no, no he prestado nada... ...me lo regalaron... ...hoy, pues lo queremos llevar de vuelta... ...pues yo te aseguro... ...amigo, amiga... ...de que no lo vais a hacer... ...me siento aquí si hace falta... ...y espero hasta el programa... ...de la semana que viene de aquí... ...no me mueve nadie... ...amigos, amigas... ...un beso a todos y a todas... ...estaremos aquí, en la brecha... ...ahí estamos.